El equipo de Alebrijes de Oaxaca inició con los partidos de preparación luego de no poder viajar a Veracruz para enfrentar a los tiburones. Los dirigidos por Mario García Coballes enfrentaron a los chapulineros de Oaxaca. Este lunes por la mañana Alebrijes de la Liga de Ascenso Bancomer MX y chapulineros de la segunda división Premier tuvieron su primer partido de preparación en las instalaciones del polideportivo Venustiano Carranza. El partido se pactó a cuatro tiempos de 30 minutos en donde los estrategas lanzaron a su mejor plantel en los primeros tiempos para después observar al resto. En el primer tiempo Diego Calderón se despachó con la primera anotación después del juvenil Armando Escobar. Los chapulineros reaccionaron con un excelente desborde de la nueva adquisición Ricardo Valderas. El segundo tiempo culminó con un potente disparo de Diego Calderón. Para el tercer cuarto ambos entrenadores metieron al resto del plantel para observarlos. Alebrijes inició con todo y rápidamente llegaron las anotaciones de Diego Castellanos, Sebastián Córdoba y Óscar Fernández. Finalmente Ramsés Hernández cobró un penal para colocar el segundo del marcador global de seis goles a dos. Con imágenes de Val Lucrecio para MVM Deportes, Jair Toledo.